¿Quién se queda o quién se queda? No vamos a especular sobre eso. No lo podemos. Ahora, el gobierno federal, después de estas dos detenciones, va a aumentar la seguridad. Tiene algún protocolo en territorios de paz, que son del plato de Sinaloa. Me imagino Durango, Sinaloa, ahí se refuerza la seguridad, permanecen los operativos de siempre. Todos los días, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Seguridad, las Fuerzas Armadas y, en general, el Gabinete de Seguridad, hacen diferentes operativos en diferentes zonas. Todos los días hay detenciones. No es un día o ayer que hubo un narco laboratorio o lugares en donde hay efectivamente un procesamiento de drogas. Todos los días hay. Aquí se presenta el informe sobre los cientos de lugares que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina hacen este tipo de incautaciones y de destrucciones de laboratorios. Entonces, vamos a seguir trabajando. Ni un día se deja de trabajar, ni el sábado ni el domingo. Por eso llevamos 85 mil detenciones, de las cuales 7 mil 500 son objetivos prioritarios importantes que hacen violencia, que originan la violencia en nuestro país. Y vamos a seguir trabajando, como lo hemos venido haciendo. ¿De que aumente los homicidios, de que haya más violencia en esa zona? ¿Habrá operativos especiales? Estos días vamos a seguir trabajando con los operativos como se viene haciendo. En estos días, estas semanas, son las semanas, digamos, donde ha habido menos violencia, menos homicidio en las entidades. El día de ayer, por ejemplo, hubo 51 homicidios dolosos. Entonces, vamos a seguir trabajando en la pacificación del país todos los días. Nunca se deja de trabajar por parte del Gobierno de México. Diga. ¿No tiene alguna alerta migratoria? Pero esto viene, de alguna manera, a tranquilizar a México. Bueno, si usted es la especialista, mi pregunta es, ¿esto va a disminuir muy probablemente la violencia que ha habido por parte de estos grupos? Sin embargo, este Larry Parker, por favor, regresamos a la pregunta. ¿Parten a algún grupo antagónico o no tienen ustedes conocimiento de esto? Nosotros solamente sabemos que es un piloto porque tiene licencia de piloto. No tiene ninguna alerta migratoria ni pertenece a ningún… no es una autoridad de Estados Unidos. No es un servidor público ni está registrado en México como tal. ¿Sorprendió la captura? ¿Sorprendió la captura? Yo decía que salió uno y llegaron tres, pero existe que el plan de vuelo haya sido también el plan de vuelo. Es parte de las investigaciones y nosotros no lo descartamos. ¿No podrán operar un vuelo? Espérenme. ¿El gobierno mexicano que las agencias no les hayan informado de esta posible detención o entrega, dado la mala relación que hay con las agencias de Estados Unidos? No es con todas las agencias de Estados Unidos. Yo quiero decirlo muy claro, aquí lo ha dicho muchas veces el presidente. La relación con el gobierno de Estados Unidos es de mucha colaboración y de trabajo. Y segundo, pues a nosotros quien nos avisa antes de que se supiera en medios fue la embajada. Entonces, es un informe oficial el que se recibe. No nos enteramos ahora, pues cómo fue, los hechos no se pueden decir hasta que no sucede. A ver, es parte de las investigaciones si fue captura o fue una entrega. Vamos a decirlo, una entrega pactada. ¿Tiene el reporte de salud de uno de los, de este Ismael? ¿De zampada? ¿Por qué sale con una fotografía como con una venda o una gasa? ¿Tienen el reporte de su estado? La información que les acabo de dar es la información que hemos recibido. ¿Para qué sale con una fotografía de mayoría que es una persona que no ha tocado? Pues todas las detenciones de personas que hayan cometido delitos, pues creemos que es positiva, igual que todos los mexicanos. Secretaria, nunca antes, Ismael. ¿Para qué sale con una fotografía de territorio entonces para el seguimiento de esta detención sin que el gobierno de México le hiciera? ¿Para este objetivo nada más? Se pararon a su pregunta. Lo que le estamos informando sin especulación es lo que acabamos de decir. Es, a ver, usted quiere, los hechos están aquí. Y aquí está diciendo que llegaron tres personas a Estados Unidos. La especulación, esa se la dejo a usted. Pero esta información es la que le di, Lila. No tenemos otra. Esto, salió especulación fuera que le dijera otra cosa. Salió uno, llegaron tres. No hubo una, no hubo un operativo por parte del gobierno de México, ni de nadie, ni del gobierno de Estados Unidos. Y eso es lo que quiere ver. Hasta el momento no está así. Secretaria, Ismael, Ismael Zambada, nunca antes había sido detenido. Llevaba más de 40, quizás 50 años traficando droga, dirigiendo un cárter, del delictivo, uno de los más poderosos, no solo de México, del mundo. ¿Sorprende el gobierno la captura de Ismael Elmayo Zambada en Estados Unidos y no en México? No sabemos si fue una entrega o una captura. ¿Sorprendió la noticia? ¿Cómo a todos? O sea, es importante el trabajo de colaboración que tenemos, eso quiero resaltar. Y cualquier cuestión que pasa, si hay una persona de Estados Unidos que haya sido detenido, se le informa a la embajada. Si hay personas de Colombia que detenemos en México, se informa a la embajada. Siempre hay una información. Si hay ciudadanos chinos, japoneses, de donde sea o allá, son parte de lo que se tiene que hacer. Pero claro que es importante y es positivo. Entonces, van a esperar, porque la información que nos presenta es todavía muy escueta. Claro. ¿Van a esperar entonces a que todos se den la diplomática como lo han hecho? Vamos a seguir trabajando en la parte de lo que corresponde a los delitos. Aquí en México y también en Estados Unidos. El gobierno de México y el de Estados Unidos tienen buena colaboración al respecto. Vamos a estar esperando el día de hoy más información y vamos a seguir informando. ¿Se tiene previsto, más allá de estas llamadas telefónicas, más allá de estas llamadas telefónicas donde les informaron ayer de este asunto, ¿habrá alguna reunión con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar? ¿En algunas veces el gobierno mexicano envía una especie de… bueno, no una especie, envía una nota diplomática o van a esperar ustedes a su otra llamada para saber si esta fue una entrega, si esta fue una detención? Insisto, estamos en… así como estas llamadas, la semana pasada me visitó el embajador, siempre estamos con este y con otros temas. Siempre hay temas en materia de seguridad, en materia migratoria, fundamentalmente con el Gabinete de Seguridad. Pero estamos constantemente y por este caso lo vamos a seguir estando. ¿En esta reunión ya se había hablado antes de alguna colaboración o ya le habían seguido los pasos de este importante campo o no? Estamos con ellos, no solamente de una persona, estamos con ellos de diferentes informaciones. Es que es un intercambio totalmente siempre, siempre de información. Bueno, es un intercambio mexicano con la detención ya de Ismael del Marín, se acaba una era, empieza otra… Bueno, es un análisis… a ver, es un análisis importante. Ahorita lo que yo vengo es a darle información sobre lo que sucedió ahí. Adelante. Estaba preguntando a usted. Sí, sí, precisamente le iba a preguntar, ¿en algún momento esperaban otra llamada en el transcurso del día o más información que les compartiera el gobierno de Estados Unidos? Sí, pero también nosotros tenemos que hacer nuestras propias investigaciones. O sea, no es solamente ellos, también de nuestra parte, como hoy lo presentamos aquí, no es una filtración, sino es una información oficial que les estamos dando el día de hoy, que esto es lo que hay. No hay otra cosa ni les vamos a hacer ninguna especulación.